Ahí en ese momento dejan los pedales quietos, quitan el freno de mano y miren como el carro se me fue solo hacia adelante sin mover los pedales inclusive Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, como se pueden dar cuenta estamos en la resubida Sí señores, el día de hoy les voy a enseñar ustedes qué tienen que hacer en caso de que se les apague el carro en una subida Muchos en los comentarios me han preguntado esto, entonces el día de hoy se los voy a solucionar Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, entonces digamos que era un lindo y hermoso día para manejar Pero pues llegó una subida, hay un semáforo o lo que sea que los haya hecho parar Y ustedes fueron a volver y a arrancar ¿Y qué pasó? Pues lo que generalmente pasa Por falta de decisión no aceleran lo suficiente y el carro se apaga Miren, aquí no voy a acelerar con decisión, no voy a acelerar y después voy a soltar el acelerador Miren ¿Sí ven? Se me apagó el carrito ¿Qué pasó ahí? Pues que aceleré y solté porque no sé, les da miedo que el carro les agarre rápido Se les da miedo que se les fue para atrás un poquito, no sé Por el motivo que sea se les apagó el carro Generalmente con mis alumnos lo que yo me hago cuenta es falta de decisión de acelerar También se les puede apagar porque sueltan el embrague muy rápido Pero ustedes ya tienen cierta práctica con el embrague cuando ya los meten a las subidas Entonces es más que todo falta de aceleración Falta de decisión de seguir metiendo el acelerador constante aunque el carro se les esté yendo para atrás Tranquilos, ustedes son de los que creen que el carro les va a salir volando hacia adelante Y le van a pegar al carro adelante Falso Los carros no tienen mucha fuerza en las subidas Por lo tanto les va a costar mucho trabajo arrancar Y más si ustedes andan en un Spark, en un Sandero, en un Aveo Lo que sea, que son los carros como promedio, normales, que son manuales Esos carros, si ustedes les metieran la aceleradora al fondo y les sacaran el embrague El carro les va a salir muy normalito, muy suavecito para subir ¿Listo? Bueno, como se dieron cuenta ¿Qué hice yo tan pronto se me apagó el carro? Frené El pie al freno Tan pronto se les apaga el carro Van con el pie al freno ¿Listo? Bueno, listo Después de ya tener el pie en el freno Entonces meten el embrague Porque estamos en primera La idea es demorarnos lo menos posible Estando concentrados Entonces Se les apagó el carro Croce al fondo Y encendemos ¿Y qué hacemos? Entonces tienen dos opciones La primera Bueno, ustedes tranquilos Recuerden Si les están pitando o algo así Recuerden que ustedes están manejando para ustedes mismos Ustedes, la gente que les pitan No los van a volver a ver nunca jamás en la vida Entonces tranquilos Si les pitan Ustedes concéntrense Enfóquense Porque si no Se les va a apagar el carro ¿Listo? Entonces les pueden estar pitando lo que sea Sacan el embrague Hasta el punto de corte Donde quede el punto de corto De contacto Ustedes con el freno puesto Van sacando el embrague ¿Hasta qué? Hasta que el tacómetro se baja O sea Ahí ¿Listo? Sacan el freno Concentraditos Aceleramos Constante Acuérdense Y van sacando el embrague Y ya el carro le sale hacia adelante ¿Listo? Muy sencillo ¿Pero por qué fue sencillo? Porque estaba yo concentrado Si ustedes vuelven a insistir En intentar sacar rápido el embrague Porque es que les están pitando O en no acelerar Porque es que les da miedo Que les salga muy rápido O al contrario Ahí es que se me estiendo para atrás Venga freno No porque ustedes quieren salir hacia adelante ¿Cómo van a frenar en la subida? Se les va a apagar el carro Entonces Todo de corrido otra vez ¿Listo? No importa equivocarse Lo importante es ustedes Cómo se levantan del error ¿Listo? Ah, se les apagó Listo Entonces concentrados Prendemos el carro Y salimos hacia adelante Pónganle cuidado Ah, hay falta de versión en la aceleración Se me apagó el carro Listo Entonces Prendemos ahí mismo Saco el embrague Hasta que el tacómetro se baja Ahí ya se me bajó Acelero con decisión Y saco muy pasito el embrague Puntico de contacto Y listo Ok, obviamente Ustedes tienen que sacar con mucho cuidado El embrague en ese momento Porque están en pleno punto de contacto Lo importante Que mantengan el acelerador Bien metidito Por ahí al 40% Como vieron en la cámara de abajo Pero venga Hay gente Como en el caso de estos Nissan Lo que pasa es que mi Nissan Como tiene más potencia De lo que debería Tiene mejor torque Que lo normal Pero Este carro antes Cuando uno le hacía punto de retención En una subida muy dura Como esta Se iba hacia atrás De todas maneras Lo mismo le pasa Al Nissan Tida A los Citroën Les pasa lo mismo A los Peugeot Les pasa lo mismo A la mayoría de marcas De hecho les pasa la misma cosa Marcas privilegiadas Los Kia Pero solamente el Kia Picanto 1000 Porque digamos Al Kia Rio El Kia Rio Tampoco tiene alientos Para subir Bueno Kia Picanto 1000 Renault Sandero Bueno Si quieren les hago un video Denle like a este video Y comenten Si ustedes quieren Que les haga un video De los mejores carros Para aprendices Para recién Para gente nueva En el volante Que son carros Que se dejan arrancar fácil Ejemplo Digamos Un Renault Sandero Sobre todo el 8 válvulas Es muy fácil De arrancar en una subida Con la táctica que les dije Pero entonces digamos Que un carro Se les devuelve A pesar de que ustedes Lleguen al punto de retención Entonces ustedes que hacen Listo Entonces Ponen el freno de mano duro Sacan el freno Aceleramos Constante Por allá Por ahí que aceleren Constante Un 20% 40% Acelerador Y sacan el embrague En un momento Miren como en un momento El carro se jala hacia adelante Ahí ya está jalando hacia adelante O el tacómetro A pesar de que ustedes Tengan el acelerador metido El tacómetro se intenta Como devolver Ahí en ese momento Dejan los pedales quietos Quitan el freno de mano Y miren como el carro Se me fue solo hacia adelante Sin mover los pedales inclusive Y listo Y le terminan de saltar El embrague suavecito Y salen Concentraditos Listo Bueno gente linda Espero haberlos ayudado Con mi tutorial Pues la verdad Es lo que me motiva Ayudarles Pues para hacer este tipo de videos Sacar de mi tiempo Y toda la cosa Pues para ayudarlos Todo está más que todo En concentración No es tanto el miedo De que hay Me voy a equivocar Sino piensen más bien Concentran La van a sacar bien Listo También les recomiendo Mi curso en Patreon Que aquí abajo Como comentario destacado Estaré dejando el link Y para los de Facebook En la descripción del video Estaré dejando también Ese link Pues para que ustedes Entren a mi curso virtual Son unas clasecitas Bastante cortas Máximo de 15 minutos En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Para tener éxito Como conductores Si les gustó este video Regalen un like También recuerden suscribirse Y compartir este contenido Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!